¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No, no, cera te va a quedar, cera te va a quedar, cera te va a quedar Yo sé que tú vendrás, te has pedido mi perdón Y sé que sufrirás cuando te digas que no Que ahora te veo llorar, que quieras que le hagas yo Si tanto me querías Para que me dejaste Tú te fuiste con otro, que a mí nada más va a sonarte No, 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 no ya la que dan, soltera, ya la que dan, chiquita. No, no, déjamelo, no, manzana y déjamelo, manzana y déjamelo. Maravillosa, fue en la maravillosa, fue en la maravillosa, maravillosa, fue en la maravillosa, fue en la maravillosa. Tu labio de señorita, du-du-du, de señorita, du-du-tulay de señorita Tú eres la más bonita, du-du-du, la más bonita, du-du, la más bonita Maravillosa Yo no es la maravillosa